¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo en Warframe En el que hoy os voy a enseñar una build que me he improvisado aquí Y estoy viendo que va muy bien, muy mucho bien Con este bichito, este bichito que va por aquí burlando, sí, el Helios Prime Aquí os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí tenemos la build del Helios Con sus formitas, sí Esto ya, vamos, porque me da pereza meterlo de otra forma más Que le quería meter, a ver dónde está, aquí guardián, pero no me llega, no me llega Claro, si me combina guardián junto con regulativo, esto va cremita ¿Cómo vais? Le meto aquí disparado para que mate más, ¿eh? Aunque no entiendo muy bien cómo funciona este mod Autodestrucción, vamos, el mod de Ahlao Huacbar, me encanta Está ahí tan tranquila y repite ¡POMBA! Cargados de escudos, no soy muy de esto del sobrescudo Yo prefiero que me esté aquí dando vida Para eso yo tengo mi escudo normal, ¿eh? Aparte que se tiene un rato Y aquí tenemos la build del Mega Desarmador Prime Esta arma, os lo juro, es lo más raro que he visto en la vida Esta puta arma El bicho solo tiene impacto, que se lo he metido aquí un trauma pesado Prime Pero el cabrón mete cortante Mete cortante y mete perforación Es una realidad, es un bicho muy raro Si tenéis otro Furia Prime No, otro Furia Prime, madre mía Otro punto de presión Prime Que en mi caso, que yo solo tengo uno Pues ya, de paso, le meto el normal No me voy a gastar otro 40.000 endos Que es que me faltan Tenía 100.000 y me lo he fundido en 0,000 100.000 endos y me lo he fundido Ya veis las mutaciones de mierda Que sí, que tengo mutación de munición de rifle Y de escopeta Prime, a tope Sí, hay armas que necesitan Un ejemplo, Lenin Fantasma En fin, que me lío Que me voy por las ramas Escarcha Troi y Filo Volcánico para una explosión Un golpe podrido para subirle el daño Y bajarle la velocidad Pero es que no le baja la velocidad Y con Furia Prime tampoco Tampoco le baja O sea, tampoco le sube, quiero decir Esto no vale para nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no está Aquí, esto tampoco vale para nada Si le da rebote, creo que tampoco vale No lo he probado Pero si le quita, sí Pero es que el bicho se puede cargar a dos Yo he visto Ya estaba en una partida Y se cargó a tres de uno Bueno, vamos a ver Castigo virulento y... ¿Dónde está? Ah, no No lo he metido este Vale Castigo virulento para aumentar el propio estado Y aquí para hacerme corrosivo Y el tramo ha pesado para mí Pues... Para subirle impacto Como veis no tiene probabilidad crítica Y tampoco tiene multiplicados críticos Una puta mierda Pero sí que tiene estado Y ahora vamos a probarlo Por eso he ido a tope con esta donde está Minaro Aquí mi puto tanque con patas Vamos a meterle aquí No, pues ya acabo de probarlo con este Pero se ha dejado la vida Así que vamos a buscar aquí un poquito de carnicero No No, 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 no Yo soy muy fan de las bizarras nocturnas Así que le voy a poner aquí una bizarras nocturnas Aquí Voy a meterle... Unos tres, venga Nivel 145 Que sí, que sí, loco, que sí Simular Bien visto El bicho me va curando mientras Vamos Que no dan las campanés Vale, por ahí están los bizarras nocturnas correteando Venga, Helio Zasca Toma, Zasca A la verga Venga, tú Helio, ataca Me toco los huevos, Helio Zasca Uy, ese ha fallado Ese también Venga, no pasa, no pasa nada Zasca, venga Habéis visto toda la vida que la quité con el rebote Toma, tú también Vamos, es que el cabrón Venga, ahora unos corpus Unos corpus por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Algunos mods Vamos a meterle dos mods Unos tripulantes Por aquí también Y por aquí tenía yo El antimo Aquí A este le voy a meter solo uno Nivel 145 Ya están Vale Venga, vamos Ataca Zasca Todo el escudo a la mierda Míralo, míralo como le ha metido perforación importante Es que este bicho Este bicho es una puta locura Venga Ataca Ataca Que me van a matar Toma Al suelo Aprovecha Aprovecha Tú, que me vas a dejar mal, eh Eso, eso, tú cúrame Tú intentas arreglar El daño Ah, va por este Va por este Míralo, míralo Se está desangrando Ahora va por este Ala Se escucha ahí Todo el ruido de meta Venga Para el suelo Bueno, aquí no ha pasado nada Le mete cortante el cabrón Toma, toma Ahí, desángrate Desángrate No, es que Yo no sé cómo funciona este bicho Yo en serio Ahí le ha metido el corrosivo Yo en serio Yo no sé cómo funciona este bicho Este bicho es más raro que el Eufuna Prime Esta es para que no me noquen Vamos a meterla aquí La leche está Ah, que no tengo los bichos cuerpo a cuerpo Joder Bueno, ya se ha visto Y ahora Ya veréis Ya veréis lo que hace el cabrón este Venga, a ver ¿Dónde estás? Aquí Un bombardero Avisor nocturno Mierda Bombardero, avisor nocturno Vamos a ponernos Vale, ahí está Ahí está Uy Me ha olvidado Claro, ahora el bicho se ha desplomado Mira qué cabrón que era Venga Ataca Ahí, toma El corrosivo Bueno, quizás nos podamos dejar aquí un rato Venga, sí Al final puede Al final puede Vamos Está quitando la armadura poco a poco Pues al final se lo carga Es que Es que Este es un bicho muy maravilloso Toma ahí Desángrate Mira, mira el cortante Mira Dios mío, el cortante Es que esto Bueno Tened en cuenta que Un bombardero Avisor nocturno 145 De puto nivel Tenedlo en cuenta O sea Se ha tirado lo suyo Pero, joder Se lo ha cargado rápido Mira aquí Contra un infestado Un sanador 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 Aquí Un sanador antiguo Uno solo No tiene por qué ser más Con uno solo Ya nos vale Venga Me cago en Toma Zasca Zasca Ala Venga Toda la vida A la mierda Una leche Es que Se lo ha cargado Es que este puto bicho Este bicho Escuchadme Si no podéis Si no podéis conseguir El prime Por alguna razón Conseguir el normal Es que el normal También va muy bien También Es Trascuarto De lo mismo Esta puta arma ¿Qué tiene? Esta tiene más Más impacto Y no me acuerdo Que la la otra Creo que un poco más de De estado Puede ser O de cadencia Puta locura O sea Yo este bicho No lo entiendo Ya lo digo Ahora Lo he dicho antes Y lo diré siempre Yo este bicho No lo entiendo Eres más raro Que esta arma Esta arma Cuando no estaba Esto del perigón Y la bala Era rarísima Yo no sabía Cómo hacerla Al final Si he podido Pero vamos Por milagro De esta cosa Y si no os gusta El desarmado Pues aquí le metéis La otra arma Que sigue ahí Con su formita Esta todavía No la tengo terminada Y nada chicos Un saludo Y hasta la próxima Adios Ah no Mierda Se me había olvidado Que también le podéis poner Un skin Aquí El skin del Simaris Del Helio Que está Donde Cefalón Simaris Donde estoy haciendo yo Esta verga Y ahora sí Hasta la próxima Adios Y adios Helio Y adios Cabrón